Me acaba de llegar este precioso molcajete hecho a mano con piedra volcánica y no con cemento. Así que acompáñeme a curarlo antes de usarlo. Aquí estoy agregándole arroz y sal. Lo voy a moler muy bien hasta que quede así. Ahora toca la segunda ronda, esto lo voy a repetir tres veces. Bueno aquí tengo cinco chiles de árbol y un chile puya. Ahora voy a dejar asar tres tomates. Mientras tanto voy a moler los chiles hasta que queden hechos polvos. Volteándolos. Listos. Ahora para el molcajete. Ahora toca molerlos y queda lista. También mi lindo molcajete trae tapadera para que no seamos que mi salsa. Bueno aquí le agregué cilantro, cebolla, limón y sal. Y quedó lista. Este y otros hermosos molcajetes los encuentras con mis amigos Senkui y con el código AMARILIS te llevas un descuento. Ahora sí con su permiso toca probar. ¡Qué chulada!